Como ya sabrás, estamos en la era de los vídeos cortos. Nos hemos acostumbrado al consumo corto e inmediato de contenido audiovisual gracias a las redes sociales, pero sobre todo a TikTok. Desde que apareció esta plataforma, el paradigma audiovisual ha cambiado totalmente. Antes estábamos en la era de las imágenes, gracias a Instagram, pero desde que se volvió popular TikTok entre 2019 y 2020, ya no es así. Ahora todas las plataformas animan a compartir vídeos cortos e incluso los promocionan más que al resto de contenidos. Y YouTube no se ha quedado atrás. Hace un tiempo, YouTube lanzó la opción de colgar vídeos cortos de hasta 60 segundos de duración, pero ahora ha ido un paso más allá. Se pueden empezar a monetizar. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Si quieres sacar partido de tu contenido y ganar dinero con él, estás en el vídeo perfecto. Vamos a verlo. ¿Cómo funciona YouTube Shorts? YouTube Shorts es la plataforma para grabar y compartir vídeos cortos en YouTube. Aquí puedes iniciar tendencias, probar un desafío de baile, dar vida a tus ideas y mucho más. Todo en menos de un minuto de duración. Los usuarios pueden encontrar y ver los Shorts en la página principal de YouTube, en la pestaña Shorts de la app de YouTube y en la página principal del canal. Con Shorts puedes grabar y compartir vídeos verticales desde la cámara que llevas en todas partes, tu smartphone. Solo tienes que grabar un vídeo y ajustar la configuración hasta que quede bien. Puedes acelerar o ralentizar la velocidad de grabación, agregar filtros, unir vídeos, agregar subtítulos y mucho más. También puedes usar canciones o recortes de audio de cualquier vídeo apto de la biblioteca de YouTube y añadirlo a tus Shorts para generar más dinamismo. Como la biblioteca gratuita de YouTube es muy amplia, seguro que encuentras esa canción que encaje con tu contenido. Además, los creadores que suben tanto Shorts como vídeos más largos a YouTube observan un mejor tiempo de retención y un aumento de suscriptores. Como hemos comentado al inicio, a partir de ahora estos vídeos cortos se pueden empezar a monetizar. ¿Quieres saber cuáles son las condiciones? Vamos a verlo. Los creadores que formen parte del programa de socios de YouTube que empiecen a subir Shorts podrán obtener ingresos gracias a los anuncios que se miren entre vídeos en el feed de Shorts. A partir de ahora, los requisitos para poder monetizar el canal te obligan a tener más de 1.000 suscriptores y cumplir con una de estas dos opciones. Si ya formas parte del programa de socios de YouTube, tenemos buenas noticias para ti. Ya cumples con los requisitos mínimos para activar la monetización de Shorts. Pero si en cambio aún no has llegado a estos requisitos, tendrás que esperarte para acceder al programa de socios de YouTube con las condiciones anteriores. De esta forma, todos los meses, los ingresos de estos anuncios se sumarán y se usarán para recompensar a los creadores de Shorts y pagar los costos de las licencias de música. Del importe total asignado a los creadores, YouTube se quedará con el 45% de estos ingresos, sin importar si has usado la música en tus Shorts o no. Estos ingresos se distribuirán entre los creadores en función de la cantidad de visitas que reciban sus Shorts. Para acabar, vamos a ver cómo crear un Short paso a paso. 1. Crea un Short. Esto puedes hacerlo de dos formas diferentes. Entrando en la aplicación de YouTube de tu móvil o tableta y haciendo clic en el botón Más, situado en el menú inferior, y luego en Crear un Short. Podrás grabarlo en el mismo momento, pudiendo cambiar la velocidad de grabación, añadir un temporizador, un croma o varios efectos diferentes. O si no, también puedes subir un clip que ya tengas en tu móvil. La segunda opción será hacerlo desde el ordenador, pulsando en el botón Crear y Subir vídeo. Pero ten en cuenta que si lo haces de esta forma, no tendrás la opción de personalización que he comentado antes. El proceso será el mismo que si subes un vídeo a tu canal principal, con la diferencia que se subirá como Short si dura menos de un minuto. Así que te recomendamos hacerlo desde la aplicación para tener acceso a todo el proceso creativo. 2. Elige tu música. Usa música o vídeos de YouTube como banda sonora de tu Short. Haz clic en el botón Añadir sonido y una vez hayas encontrado una canción o un audio que te guste, haz clic en la flecha azul. Luego podrás seleccionar el audio y escoger el momento que prefieras de esta canción. 3. Edítalo. Una vez hayas grabado tu Short, podrás agregar filtros, subtítulos o una voz en off por encima del vídeo. 4. Compártelo. En este paso final podrás añadir un título al Short, seleccionar la visibilidad que querrás y si está creado específicamente para niños. También podrás escoger cómo filtrar y configurar los comentarios. Deberías intentar incluir las keywords o palabras clave más importantes que tengan relación con el contenido del vídeo, para así posicionarte con ellas en la plataforma. Ahora podrás guardarlo como borrador si quieres revisarlo más tarde o clicar en subir Short para publicarlo al momento. Y ya está, el proceso es tan sencillo como subir un vídeo a TikTok o a Reels. A partir de ahora podrás controlar la performance del vídeo desde YouTube Studio, como si fuera un vídeo más. Y un consejo, asegúrate de que tengas la opción de monetizar activada en cada Short que subas desde el panel de control de YouTube Studio. Si quieres aprender cómo funciona YouTube Studio, no te pierdas el vídeo que aparece en pantalla. O si te interesa aprender a monetizar y a ganar dinero con TikTok, puedes ver este otro vídeo. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo.